Que se conecte, queremos que se conecte porque amablemente quiero platicar con ella y amablemente quiero decirle para empezar, pues que se quite su máscara, porque pues así, yo no la conozco. Carla Panini y la parcera empiezan tremenda contienda. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. El caso entre Carla Luna y Carla Panini sigue dando muchísimo de qué hablar. Y es que después de que un programa de espectáculos le realizara una serie de entrevistas a la persona que se hace llamar la parcera, una mujer de origen colombiano que de hecho maneja la cuenta de Instagram, Carla Luna La Verdad, fue entonces cuando Carla Panini se lanzó en contra totalmente de la parcera, a quien no solamente la tachó de mentirosa, sino que la desafió a dejar de ocultar su identidad, pues ella nunca ha mostrado su rostro. Fue durante una transmisión en vivo por medio de Instagram, que Carla Panini en compañía de su esposo, Américo Garza, negó por completo que la parcera fuera ex asistente suya y que de hecho conociera su vida personal, su vida privada y su vida familiar. Desde la cuenta Mal Influencers MX, la única cuenta verificada de Carla Panini, ella da la explicación de por qué no se había comunicado directamente con el público, al menos en redes sociales. Aquí estoy, haciendo esta transmisión en vivo desde, quiero aclarar, mi única cuenta real, mi única cuenta autorizada. Anteriormente, como ya se los había comentado, yo también tenía otra cuenta personal, la cual se me pidió para verificación. Después de que hubo tantos ataques y tanta cosa, preferí dejarla en stand-by, porque como esa no está verificada, pues no quise que me la tumbaran con reportes o así. Esta es mi cuenta de Mal Influencers y está verificada. Esta es la única cuenta que está avalada por mí y es la única cuenta que dice mensajes de verdad míos, es la única cuenta que yo reconozco como mi cuenta. Todas las demás cuentas que están ahí circulando en redes sociales, estoy diciendo esto para que más gente se conecte, y ahorita voy a decir el motivo de la transmisión en vivo de esta cuenta. Todas las demás cuentas que salen ahí en redes sociales, todas, absolutamente todas, son falsas, para que sepan bien, y que esto se vaya desenmascarando. Todas, todas son falsas. De igual manera, Carla Panini, por medio de este live, aclaró si en algún momento hubo algunos trabajadores o bailarinas que estuvieran en el show de Lavanderas, mencionando... Que Lavanderas jamás tuvo una bailarina, o dos, o tres, nunca. No necesitábamos bailarinas, porque nosotras, de hecho en nuestro show, había este, coreografía preparada por nosotras mismas, ¿verdad? Bueno, entonces no hubo una bailarina. Los integrantes, en un inicio, de Lavanderas es el señor DJ Jaco Salazar, que estaba en nuestro programa. Sí, claro. Siempre. Cristina Llerena, única road manager de Lavanderas. Nunca nadie más fue road manager. Única y exclusivamente Cristina Llerena. Ok. Ah, Cristina Llerena, road manager y asistente personal. Ella sí es nuestra asistente personal, sí lo fue. ¿De las dos? De las dos, sí, señor. ¿No había que alguien tenía su asistente? No, no, señor, de las dos. Ok. De las dos, bueno. También ingeniero de audio, mi hermano Francisco Panini. También vendedora de mandiles y de merchandising, la hermana de Carla Luna. A la cual, reitero y repito, no se le llamaba en todas las fechas o vuelos. Ya empezando a querer desenmascarar a la parcera, Carla Panini empieza a comentar acerca de esto, mencionando... Hay una mujer que se hace llamar la parcera, que ya ha sido entrevistada por varios medios, y que le creen todo lo que dice. Y pero aparte lo más chistoso de esto es que ella trae una máscara. Entonces, ¿cómo? No sé, no sé que le tiene miedo, porque traes una máscara. Que ya la conoce. Sí, se supone que ella dice que yo la conozco, que porque estuvo, fíjate, ha dicho que ha venido a mi casa. Ha dicho que ha trabajado, que trabajó en la bandera, en muchas fechas. Ha dicho que hasta fue a mi boda con Américo. Ha dicho, bueno, ha dicho una sarta de barbaridades y mentiras, que yo estoy por eso invitándola a que se conecte esta transmisión en vivo y que principalmente me dé la cara, porque yo no la conozco, entonces me ha dado gusto conocerla, o sea, pero sin máscara, ¿verdad? Y también aquí, ella me tiene que comprobar, no con fotografías, no con astucias, no, me tiene que comprobar con cosas claras, que ella trabajó conmigo con papelería importante, me tiene que comprobar. No a mí, porque yo sé que ella no trabajó conmigo, a la gente le tiene que comprobar que trabajó conmigo, entonces... Como ya lo pudimos notar en el video, Carla Panini está bastante preparada, ya que tiene impresas muchas conversaciones, screenshots y supuestamente evidencias sobre quién es la persona detrás de la cuenta de la parcera. En una parte del video, Carla Panini nos empieza a comentar que la parcera ha cometido un delito muy grave, y esto es lo que la ex la bandera nos dice. Parcera, no tienes idea en el problema legal en el que estás metida, no tienes idea, yo creo que nadie te ha dicho, y yo sé que hay gente detrás de ti en esa cuenta, porque lo sabemos, sabemos todo lo que está sucediendo, por eso nos esperamos a tener la seguridad de decirte, sabemos quién está detrás de esa cuenta, porque además no escribes como colombiana, ¿no? O sea, pero bueno, sabemos bien quién está detrás de esa cuenta, ya tenemos bien hecha y establecido dónde estás, dónde vives, y ahorita lo vamos a mostrar. Definitivamente este tema está que arde, algo que vale la pena mencionar es que el Instagram carlaluna-laverdad ha sido puesto en privado, pero en la descripción de esta cuenta aparece una página en Facebook, la cual se titula Justicia KL, ¿por qué razón la parcera habrá puesto en privado esta cuenta, que era yo creo que una de las más importantes, dentro de todo este escándalo? Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de este Instagram Live que dio Carla Panini. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones, además para que siempre te estén llegando nuestros videos y publicaciones, también puedes seguirnos en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Espero que tengas un excelente inicio de fin de semana, nos vemos muy pronto, bye.